Hola a todas, bienvenidas. Hoy les tengo el video de mi BoxyCharm del mes de enero, que tengo dos, porque les estaré haciendo sorteo también. Una de ustedes se podrá llevar una de estas cajitas, yo se la voy a estar mandando y es lo mismo, exactamente lo mismo que la mía, pero te la voy a estar mandando a ti. Al final del video les estaré dejando las reglas del sorteo y todo, pero primero les mostraré qué es lo que trae esta cajita de este mes. Abajo en la cajita de información les voy a dejar el video a la cajita del mes de noviembre, me parece que estuve abriendo. Y lo primero que me dice que trae son estas hojitas, voy a ir conforme la tarjetita, y trae estas, son como papelitos absorbentes. Son papelitos absorbentes, el precio de estos son 12 dólares y trae alrededor de 30 hojitas, viene muy bien cerrado. A mí me encanta utilizar estas hojitas, estos papelitos para retocar mi maquillaje. De hecho no huelen a nada, pero absorben muy bien, trae como si fuera algunos toques doraditos. Wow. A mí me encantan las de Mary Kay, pero creo que estas van a pasar a ser favoritas también. Aquí se puede ver cómo absorbe de bien la grasa. Estos papelitos te ayudan a absorber la grasita de tu rostro sin quitar tu maquillaje o arruinarlo. Y lo siguiente es... Se supone que este es como brillo para el cuerpo. Huele riquísimo como a dulce. ¿Saben? Se me figura como al de L'Oreal o es Maybelline. Creo que es L'Oreal. De hecho ayer lo estaba viendo en la tienda y quería comprarlo. Y creo que este me va a servir para eso. Es para todo el cuerpo, pero dice Jelly Pong Pong Cosmetics. Entonces es oil free, libre de aceite. Y este tiene un precio de $15.95. No, $15.95 dólares. Que no está nada barato. Y dice que lo puedes aplicar en los cheekbones y en el huesito de la ceja con tu dedo del anillo. O si quieres difuminarlo con una brocha. Una brocha. O si quieres difuminarlo con una brocha, igual forma te va a servir. Siguiente cosita que viene en la caja es este aceitito y es para la cutícula. Esto te lo vas a aplicar dos veces al día. Que esto me gustó porque yo tengo unas uñas tan frágiles que de verdad... Esto ya lo había visto también y es una mini botellita. Y como pueden ver es un... ¿Cómo se llama? Uno de estos un... ¿Qué se llama? ¿Gotero? Y esto lo vas a aplicar pues obviamente en la cutícula. Huele como a jazmín. Como una flor tan... Y nada más lo vas a tallar en el inicio, en la raíz de tu uña. Dos veces al día para que tus uñas se hidraten. Y esto va a hacer de que se... Como que se ponga una barrera entre tu uña y el medio ambiente para que tu uña no esté tan reseca. Se supone que es lo que a mí me hace falta. Yo lo estaré utilizando mucho, se los aseguro. Por lo menos en la noche, en la mañana no creo, pero en la noche sí. Y esto también te va a ayudar a este... Como que eliminar mejor la cutícula, como cuando nos hacemos el manicure y todo eso. Dice que es vitamina E y este tiene un precio de 18 dólares. Huele riquísimo. Siguiente producto es... Una mascarilla. Es una mascarilla pero para el cabello. Y esta tiene un precio de 23 dólares, lo cual... Es... Creo que es lo más caro del paquetito, de la cajita. Esta mascarilla va a ayudar como al cabello dañado y teñido. Que yo en ocasiones me tiño el cabello de negro. Y lo vas a aplicar una vez a la semana. Aquí dice que para una hidratación más intensa lo dejas por 5 minutos y después enjuagues. Y este... Acomodas tu cabello como siempre lo haces. Este me gusta y dice que tiene un olor a coco. Viene cerrada pero una de ustedes se va a poder llevar una de estas también. Creo que me va a encantar. Creo que hasta así huele. Siguiente cosita que me gustó fue este labial líquido. Y su precio es de $19.90 y es de la marca Ofra. Ofra Cosmetics. Y es el que traigo ahorita. Se supone que... Pero no lo siento para nada reseco. O sea... Siento como hidratados mis labios. Traía otro lápiz abajo. Pero este me ha gustado mucho y creo que el color... Está tan bonito. Y lo que más me gusta... También viene un delineador para los labios. Y es de la misma tonalidad. O sea... Voy a utilizar este y después el otro. Este es mi color favorito. De hecho es... Como el que traigo. Y... Este es un poquito más café. Pero más cremosito. O sea... Es como para utilizarlos juntos. Y este es en el color Cinnamon. Canela. Que me encanta. Y este tiene un precio de $17.99. Y este ya les había dicho de $19.90. Y es todo lo que viene en la cajita. Y pelucita. Esto es todo lo que viene. Y acá tengo la de ustedes. Que es absolutamente lo mismo. La abrí para que puedan ver. Que trae exactamente lo mismo. Las reglas del sorteo son muy muy fáciles. Como todos los sorteos que hago. El sorteo va a ser internacional. De cualquier parte del mundo que seas. Te puedes llevar esta cajita. Yo te las voy a estar mandando hasta la puerta de tu casa. Y... Ahora sí con las reglas. Que lo primero que tienes que hacer. Eso es obviamente estar suscrita a este canal. Que se llama Lupita Ríos. Siguiente cosita. Darle manita arriba. O un like a este video. Porque nos encantan los sorteos. Última cosita. Es nada más y nada menos. Que comentarme abajo de este video. Tu nombre y tu edad. Y de qué parte del mundo eres. Tan fácil. Como les digo. Siempre se las pongo muy facilita. El sorteo comenzará desde el día que yo publiqué este video. Y nada más. Va a durar una semana abierto el sorteo. Para que puedan participar. En la cajita de información. Les voy a dejar de qué día a qué día se cierra este sorteo. Y yo me estaré comunicando con la chica ganadora. Al igual que el día que termine el sorteo. Estaré publicando aquí abajo. En la cajita de información. El nombre de la chica ganadora. Y también lo estaré publicando en mi Instagram. Que si no me siguen. Tienen que seguirme. Aquí se los voy a dejar. Para que me sigan. Y puedan ver la ganadora. Ahí es donde se los voy a mostrar. Más pronto que aquí en YouTube. Porque se me hace un poquito más fácil. Y para las que estén interesadas. En esta cajita. Cada mes. Te va a llegar una cajita de estas. Me encanta. Porque cuando llega. Me siento como que es un spa en la casita. Como que viene para todo. Para el cabello. Para la cara. Para las manos. Para el rostro. Como que siento que cuando llega. Me consiento un poquito más. Porque tengo las cosas a la mano. Y otra cosa que tengo que mencionarles. Es de que estos productos son full size. Son tamaños grandes. Tamaños normales. No son miniaturas ni nada. Ni nada. Les voy a dejar el enlace directo. Para las que gusten. Suscribirse a esta cajita. Box of Charm. Y pues nada muchachos. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.